Hola que tal gente de youtube, el día de hoy tengo un nuevo video gente, en esta ocasión estoy con la solución al Hulk que sale el día de hoy Scream, que aparentemente pues tiene unos stats brutales, digo aparentemente porque tiene truco este jugador, se los voy a decir El FIFA Paseo salió su carnavalón, que tenía aún mejores stats, pero para empezar este jugador va a una pierna O sea, todas sus stats solo funcionan a una pierna, solo es surdo, ya les digo yo, con la derecha es una basura A pesar de que tenga 3 de pie débil, que tampoco es tan poco, es como si tuviera uno de pie débil Es horrible con la derecha, todos los años ha sido lo mismo, siempre con la derecha es horrible Otro punto, es que su balance vean 59, o sea, puede ser muy fuerte lo que tú quieras, pero nada más le soplan y se va a tambalear y al piso Luego por arriba, un jugador de unos 79, bajito, que cabe, salte 71 y cabe, o sea, cabe si es 71, perdón, y salte 72 No sé, no me convence, ya es de ustedes, si lo quieren probar gente, vale 165 mil monedas en Xbox y 153 mil en Play Vamos a la solución, son 3 plantillas gente, Brasil, la de la liga china y Smash Vamos a empezar por la de Brasil que es la más cara, 120 mil en Xbox y 110 mil en Play Esta plantilla es prácticamente donde se va todo el presupuesto Obviamente, como les menciono siempre, bueno, cae siempre conceptuales porque yo no voy a hacer esta plantilla En portería Courtois, este portero yo lo tengo porque lo tengo en mi equipo Courtois vale 28 mil monedas en Xbox y 26 mil en Play Lateral derecho Miranda El lateral derecho de M83 de la liga china 2100 monedas en Xbox, 1800 en Play Luego sería el otro central, sería Felipe Vamos a buscarlo, aquí está Felipe, M84, 4300 monedas en Xbox, 4800 en Play Pasamos al siguiente jugador, Rakitic Iván Rakitic Rakitic como central Lo ponemos, es 14 mil monedas en Xbox y 12 mil en Play Luego el otro es Hasper Silesen Este Hasper Silesen, 2000 monedas en Xbox y 1800 en Play Luego tenemos el de MCD a Artur Vamos a buscar Artur, aquí está Artur, 4200 monedas en Xbox y 3700 en Play Por banda izquierda ponemos a Parejo Para el tema de la media Parejo, 13 mil monedas en Xbox, 14 mil en Play MCO, el chino Silva Vamos a buscar al chino Que cada año tiene una media bestial, aunque sus estados no sean acordos de su media Hay gente que si le gusta, pues tiene bastante pase cada año Pero, no sé, muy lento siempre y muy poco tiro Bueno, este Silva vale 26 mil 750 monedas en Xbox Y 25 mil 750 en Play Por la parte derecha, su compañero de equipo Quien más que Bernardo Silva 20 mil monedas en Xbox y 18 mil 750 en Play Luego de delantero João Mutinho João Mutinho que vale 3000 monedas en ambas consolas Y el último jugador de la plantilla con el que completamos todo es Borja de Iglesias Este Borjito de Iglesias que vale 1500 monedas en ambas consolas Y con esto te completamos el primer SBC gente Vamos al siguiente En ningún SBC se ocupa de cambios de Pusina y Lealtad En el siguiente que es el de la Liga China Vale 16 mil monedas en ambas consolas Vamos a hacerlo Empezamos con la portería como siempre En portería tenemos al señor Conceptuales Primero que nada Porque, como ya le digo yo Siempre conceptuales es la clave Ah, en portería tenemos al señor Sommer Este portero que siempre está bastante barato Y tiene un medio 84 Tiene full cara de SBC siempre 2800 monedas en Xbox y 2100 en Play Lateral derecho Arnautovic Para el tema de jugadores de la Liga China 950 en Xbox y 750 en Play Otro portero tenemos de central Y también de la Liga Bundesliga Hearthstein 950 en Xbox, 1100 en Play El otro, otro portero Como de entrar Harderiki Harderiki, Harderiki, algo así También medio 83 1400 monedas este en Xbox y 1100 en Play Lateral izquierdo, Kolarov Kolarov, 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 Kolarov Kolarov, aquí está Este 1300 monedas en Xbox, 1500 en Play Banda izquierda tenemos a Kostik Este que hace unos seis tuvo un Tots que me encantaba Kostik 1500 en Xbox, 2800 en Play Luego parte derecha tenemos a Vizca Vamos a buscar Vizca 3400 en Xbox, 3200 en Play Luego DMC sería Demir Bay Demir Bay, 1200 monedas en Xbox, 1100 en Play MCO, el primero es Cruz Que este, el año pasado jugaba en la Bundesliga Este año se fue 950 monedas en ambas consolas El otro es Lilihack Este vale 700 monedas en ambas consolas Y el delantero Radamel Falcao El tigre El tigre que vale del Galatasaray Vale 900 monedas en ambas consolas Y vamos a la siguiente plantilla gente Con este complejo tenemos la primera plantilla La segunda plantilla perdón Cogemos tampoco su cambio de cambios de posición nada En la siguiente plantilla vale 28000 en Xbox Y 25000 en Play Esta es la plantilla de Smash Vamos a la plantilla En portería tenemos a Pickford El portero del Everton Pickford vale 1900 monedas en Xbox 1700 en Play Luego lateral derecho Duherty Duherty el especial El IF este que salió de Duherty Vale 12000 monedas en ambas consolas Luego tenemos a Matip Matip vale 1100 en Xbox Y 1000 en Play El otro es Joe Gomez Vale 900 en Xbox 600 en Play Lateral izquierdo Mata El del Manchester United Juan Mata 950 en Xbox 900 en Play MC es Sigurdsson 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 950 en Xbox 900 en Play Luego Joao Mutinho 3100 en Xbox 3100 en Xbox 3100 en Xbox El otro MC Sería Blink Medio 83 este Blink Blink vale 1300 monedas en Xbox Y 1200 en Play Extremo derecho Danilo Pereira Dani Carvajal no Danilo Pereira Este Danilo Pereira 1200 en Xbox 1000 en Play Luego sería En el penúltimo jugador Sería Dusan Tadic Tadic 2700 en Xbox 2000 en Play Y el último jugador De la plantilla Para completar este CBC Sería Queens Proms Proms que vale 1200 monedas En ambas consolas Gente Y con esto Completaremos el CBC Como vemos No se culpa nada más Gente Dejen su like Comenten Y suscriban Si parece Si hay más videos Gente No olviden Seguro en Twitter Y Twitch Que está en la descripción Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!